Son más de 200.000 las víctimas del avance del nuevo coronavirus en Europa. Alrededor de 12.000 personas han fallecido. La Unión Europea, como bloque político y económico, se ha convertido en la retaguardia de los gobiernos de la región en la batalla contra este patógeno. Los camiones de guerra transitan las calles de Europa. Aeronaves militares utilizan terminales civiles para entregar insumos críticos. Cruceros son readaptados y soldados construyen hospitales de emergencia para recibir más víctimas. Europa es un continente en guerra y la pandemia tiene más de un frente. Para reducir los contagios debemos permanecer en casa, pero los criminales se aprovechan de que la gente está teletrabajando. Nuestro miedo se convierte en una oportunidad de negocio para ellos. Las agencias de la Unión Europea han registrado un incremento en el número de medicamentos falsos, sprays, desinfectantes y curas milagrosas vendidas online. Nuestra agencia de policía Europol en las últimas semanas ha incautado 4.4 millones de medicamentos ilegales, desmantelado 37 grupos de crimen organizados y 2.500 sitios web han sido tumbados en 90 países. En la última semana los ciberataques y las fake news se concentraron en la falta de consenso sobre las medidas de rescate del Banco Central Europeo, generando polarización en la población y temor en los mercados de valores. Solo puedo recomendar que no caigamos en debates fantasmas por razones ideológicas en donde todo el mundo saca su solución favorita para los problemas de hace 10 años. Estoy contento que en Europa la discusión de los eurobonos y temas similares no han tenido un impacto masivo aún. Después de todo, el Banco Central Europeo dispondrá de un paquete de rescate económico. El gobierno italiano aboga por un apoyo incondicional y una compra de bonos de estados europeos sin límite para garantizar la recuperación económica. La propuesta atenta contra las normativas del Banco Central acordadas hace más de una década, producto de complicadas negociaciones políticas. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.